... Estamos en el 7 Calles, en el Distrito 11 y informarles que en todos los distritos de la ciudad los días sábados, hoy y mañana, sábado 2 y domingo 3 de enero será la desinfección en todos los mercados de abastecimiento masivo para que durante la semana las personas puedan acudir de manera ya más segura Este es un plan que ha sido diseñado por el gobierno municipal a la cabeza de la arquitecta Angélica Sosa Es el plan contra el COVID, el plan de guerra contra el COVID que se le está dando una batalla de manera frontal para poder tener los espacios públicos, los centros de abastecimiento desinfectados y los vecinos puedan recurrir a estos espacios y hacer su abastecimiento Tenemos como 8 cisternas desplegadas en toda la ciudad en los dos días que mencioné anteriormente, el sábado y domingo alrededor de 60 personas acompañarán estas cisternas para poder hacer todo el trabajo requerido, la ciudad es bien grande Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video